¡Suscríbete! ¿Y a la iglesia católica? ¿Y a la iglesia católica? Bueno, pero lo de la iglesia necesitaba haber enterado, pero bueno, nadie le informó. Y no hay más, es muy relevante, Jotín, porque ¿de qué le sirve a los pueblos originarios? Que para empezar ahorita son como cerca de 12 millones las etnias que quedan, de origen indígena. O sea que son 12 millones, son muchos más de los que había cuando llegaron los españoles, ¿eh? ¿Por qué? No había 12 millones de indígenas en la República, en lo que es el territorio de la República. ¿En lo que es México? No. No, no había 12 millones. Ok. Pero bueno, esos viven muchos de ellos en el atraso, en la pobreza, en la desigualdad, que son los lastres históricos de este país. Esa discusión y una disculpa, aunque viniera una disculpa, el rey de España no le sirve para un carajo a los pobres de las comunidades más jodidas del país. No, Roy. A ver, yo le voy a dar una dimensión más aterrizada. Ah, ¿cuándo? Más aterrizada. A ver, López Obrador ha vivido una muy mala semana. ¿Y por qué? Porque ha sido víctima en redes, en mensajería y todo, de burlas. O sea, y eso para un presidente nunca es bueno. A pesar de que tuviera razón, coincido contigo en que es absurdo irnos al centro y que vamos a buscar si los españoles eran buenos, malos, si crear una nueva raza o... Es una discusión que eternamente se va a tener y nunca va a acabar. No nos sirve que haya disculpa, esas disculpas no nos sirven de nada. Pero lo que López Obrador, desde el primero de diciembre, en la forma en que en el Zócalo toma protesta ante los pueblos originarios, o sea, porque eso lo hizo, se le ve un indigenismo, o sea, una reivindicación del indigenismo. Él trabajó en el Instituto Nacional de Indigencia, recuerda. Y vivió en esa zona, o sea, es un asunto de que él trae una reivindicación. Ahora, el pedir que ofrezcan disculpas España y el Vaticano es absurdo. O sea, es absurdo, eso no tiene sentido. Él ofrecer, lo que él en el fondo interpreto es, 12 millones de habla indígena hay ahorita, sí, pero no son dueños de la tierra como él piensa. Es decir, lo que quiere es un reconocimiento, es decir, había cultura aquí, había religión aquí, había forma de vida. Nadie lo ha negado. Exacto. Entonces, y sin embargo, nosotros mismos, mestizos, porque el ofrecimiento de disculpas no es para nosotros, nosotros, los españoles, la religión, llegamos y les impusimos otra cultura, otra religión, otra civilización, les quitamos tierra, los esclavizamos, otro idioma. Y entonces, eso es una parte de la reivindicación. Oigan, ya que se va a cumplir 200, 700, 500 años, digamos de esos pueblos, oigan, después de tantos, los reconocemos a ustedes como que eran los dueños originales de su cultura, su religión, su territorio. Pero lo hizo mal. Yo creo que debió esperarse a 2021, y en ese entonces hacer un tipo de ceremonias. El reconocimiento es de los gobiernos de México que han tenido atrasados y fuera del desarrollo a los pueblos originarios. Ese es el verdadero disculpas que hay que ofrecer, que lo han tenido fuera del desarrollo. A ver, tú ve a los pueblos originarios de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, y realmente están en la pobreza y en el abandono. De Veracruz, de Sinaloa, de Chihuahua. De Nayarit, de Jalisco, en el abandono total. Ahí sí es culpa de los gobiernos emanados en México por haberlos dejado fuera del desarrollo. Esa es la verdadera disculpa que hay que ofrecer. En sentido a lo que opinabas, Joaquín, que en este entramado en el que se está, pudo haber sido con otra forma y con otro fondo lo solicitado o lo exigido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer mismo en una entrevista, José Antonio Crespo lo planteaba. Que podía haber otras formas y otras maneras hacia lo que tú opinabas y solicitar eso en otro sentido bajo la palabra reconciliación o como tú quieras. Pero eso de reconciliación implica que antes hubo una gran bronca y pudiera ser una contradicción insalvable en términos discursivos. Yo creo, Joaquín, que en estos ruidos y disonancias en que se mete y está el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que mencionaba Roy, aquí la cuestión para él en el desgaste del poder es la burla, la mofa. ¿Por qué? Porque son indicios de vulnerabilidad en el ejercicio del poder. Pero también por parte de él hay un artificio, por decirlo de esa manera, Joaquín, Don Pepe, Roy, amigos, es un acto político, mediático, propagandístico. Hay una cifra mágica que es el 2019, donde él, habíamos dicho en semanas anteriores, él quiere las supermayorías, las mayorías de las mayorías. Y ahí convergen los 200 años de la independencia y los 500 años de la conquista. Bueno, pudiera ser, vamos a adelantar una opinión. Pudiera ser que si hay un planteamiento estratégico de intencionalidad por parte de él y de sus ideólogos, es que la cuarta transformación, Joaquín, también necesita, en lo que han estado estructurando y conformando el poder, su propio nacionalismo. De ahí, su revisionismo y su reinterpretación de la historia. Permítame, Don Pepe, aguántame un minuto. A pesar del aterrizaje falso que tuve, según Roy. Sí, 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 ahorita levantas la nariz. Regresamos de volada. Están en el aire los indígenas. Es nada más falso que un indigenismo que se sostiene desde el actual gobierno y que no se refleja en beneficios económicos, pero concretitos, para las comunidades de los pueblos originarios. Si no empieza a reflejarse en inversión, están acabando con el desarrollo. Si no se refleja en eso, Roy, no es más que el mismo indigenismo falso que enarbolaron los zapatistas después de que se las partieron en Ococingo, porque el manifiesto inicial del STLN no era indigenista. Era una rebelión socialista del social marxismo que se levantaron en contra del Estado mexicano. No, no, es lo mismo. Es que si no, oye, si no recibes el beneficio en dinero, esas comunidades que se están muriendo ya en bienestar, se están muriendo ya en el bienestar, están muertas. Porque esa sí es una discusión que, bueno, ojalá no vaya todo bien, está bien. De hecho, me molesta que digan izquierda indigenista. El indigenismo no tiene, es indigenista, está bien. No es izquierda indigenista. Pero a ver, pero ¿cómo puedes hablar de indigenismo en un país con ciento de mestizo? No de indígenas, de mestizo. A ver, déjame ver. Cuando yo digo aterrizar es... Yo no soy mestizo. No, no, es que... Soy mestizo. No quiero hablar de eso. A ver, ya no quiero hablar de eso. Nomás quiero pensar que este evento es político. No es indigenista. Por eso te digo aterrizar. A eso me refiero a indigenismo. No, todo el mundo quiere que le vaya bien, sí. No, es político. Los ataques a López Obrador es ataque a López Obrador para quitarle popularidad. López Obrador está metiendo para ganar popularidad. Yo creo que López Obrador no se va a rajar. Más allá de las burras y todo, no se va a rajar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se está poniendo de lado de las víctimas. Y nuevamente él decir, a ver, en toda esa historia ¿quién son las víctimas? Los indígenas. Sí. Pero van a ser víctimas hasta de la cuarta transformación. Yo lo escribía de esa manera, Joaquín, justo por eso. Bueno, hemos hablado en otros momentos de la habilidad que tiene el presidente para la dramatización del poder y para contar su gesta y una historia. Entonces yo creo que sin conflicto no hay acción dramática. Y a él lo que le interesa en su objetivo es que haya eso. No que no sea importante o no sea importante el indigenismo, ¿sí? Y cualesquiera sea su concepción en términos culturales o en términos antropológicos o políticos. No, yo creo que él tiene ahí un objetivo, un objetivo deliberado, producto de una estrategia deliberada, Joaquín. Sí, en su lógica discursiva, este nuevo evento se inscribe como un capítulo más de la gran narrativa de la gesta de la cuarta transformación. De ahí, como dije, como dije antes del corte, todo esto va independientemente de que funcione también como una cortina de humo. Pero es algo todavía más allá, forma parte, como dije, del gran proyecto de construcción ideológico de un nuevo nacionalismo. Pretende ocultar, Joaquín, pretende ocultar lo que acaba de pasar, lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Que quedó probado que la coordinadora, contra el discurso del presidente López Obrador, sí está comprobando que está por encima de la ley. Y está por encima de la ley. Sí, por siempre. Está por encima, entonces sí hay, no está cumpliéndose con eso. Eso es política, y eso es lo que están ocultando con toda esta colega. Con consecuencia. Cambio de tema, está bien. Pero el decir que lo hace como cortina de humo, no sé. El caso es que tiene razón de la segunda parte. Hay un grupo que es la coordinadora, que desde hace años, cuando tomaba carreteras, cuando tomaba... A ver, desde hace 40 años, se funda en el 79. Y aquí lo decíamos hace muchas veces, es decir, de veras, ellos no les interesa caernos bien. Es un grupo odiado. Y es un grupo que tiene una imagen muy negativa. Y no les interesa. ¿Por qué? Lo que les interesa es presionar al Estado para que le exijamos. Decir, a ver, quítalos, resuélvelos, para que tenga... El conflicto. Para que el Estado, el gobierno, tenga la urgencia porque está perdiendo poder. No le importe nada, hombre. Entonces, cuando tomaron las vías de Michoacán, que era otra sección de la coordinadora... La 18, la de Michoacán. ¿Les importaba que nos estuviera haciendo un hogar? ¿Les importaban las cifras de trenes y de perros económicos? No. ¿Le importaba que nosotros volteáramos con gobierno y le dijéramos, resuélvelo, eh, resuélvelo? Pero, igual ahora, están Michoacán, pleitos ayer. En Chiapas, hubo pleitos. Aquí están cerrando... No, está paralizado la Cámara de Diputados. Exacto. Entonces, ¿le importa que, digamos, están fuera de la ley? No le importa. Ok, no, no. Si yo no estoy hablando de la coordinadora. Estoy hablando de un gobierno que te está insistiendo en su narrativa diaria, que no está nadie por encima de la ley. Y aquí está demostrando que sí. Y ve tú cómo a los policías y a los mismos soldados se les impide actuar. Eso quiere la coordinadora, que presiones al gobierno. No, no, no. No la coordinadora. En los huachicoles están impidiendo que actúe la gente. A ver, en términos de lo que... De la palabra que mencionaste, Joaquín, de conflicto. No es nada nuevo la estrategia, sí, de presión, se ha llamado de chantaje, de negociación, entre comillas, que siempre ha tenido en la lucha de reivindicación, entre comillas, de la coordinadora. Lo que sí es nuevo para ellos, sí, es algo que también se ha dicho en muchas ocasiones, sobre todo en los últimos meses. Lo que sí es nuevo es como decía ayer el vocero de la coordinadora. Nosotros estamos tomándole la palabra... Él dijo a Andrés Manuel López Obrador, al presidente López Obrador, Joaquín, dice de la democracia participativa, y lo nuevo son los más de 40 o 40 diputados que tiene, y la alianza y la promesa de campaña que tiene. Tengo un minuto para despedir, por favor, una conclusión. Rápidamente, más allá de la carta, lo de la carta no me importa mucho, es en México que están ocurriendo cosas, reforma educativa, lo de la revocación que todavía no se decide, y lo de la CRE, que es un acto de autoridad suprema de López Obrador. Gracias, Roy, gracias. La cita del teórico Antonio Gramsci, Joaquín, que decía, premisa, adueñarse de las ideas del mundo para que nuestras ideas sean las ideas de ese mundo. Esto que está sucediendo con esta estrategia del gobierno es propaganda e ideología calculada para obtener el fin que he mencionado, la creación del nuevo nacionalismo. Esto es algo que se dijo hace más de dos mil años. O hace quinientos, bueno. No, no, esto hace veinte siglos. Y se dijo, debe balancearse el presupuesto nacional, debe reducirse la deuda pública, debe moderarse los abusos de las autoridades, si no queremos que la nación quiebre. La gente tiene que aprender a trabajar en lugar de vivir solo de la asistencia pública. Lo dijo Cicerón hace dos mil años. Bien. Gracias, Roy. Gracias, Roy. Gracias, don Pepe. Eso es todo. Gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Doria y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco a usted lo sabe y además lo sabe muy bien que me escuche. Y ahora que me vea, gracias pues por eso, buenas tardes. Lo dejo con Eduardo Ruiz Gil y nos vemos esta noche a tercer grado después del noticiero de Denise. Y mañana como todos los días aquí a la una y media. Que la pase muy bien.